Lucas 6, de 12 al 19. Orar para elegir. Primero vemos el retiro. Hay veces que tenés que salir de toda la vorágine que llevas. Tienes que buscar ese espacio para vos y en donde seas vos. Busca ese momento de soledad que te hará muy bien. Y buscate vos, que es para eso que debes retirarte. No para escuchar a otros, sino escucharte vos. El retirarte para reencontrarte. Y si vos no buscas ese tiempo para vos, nadie te lo va a buscar. Por eso, búscalo. Y por el otro lado está la oración, que no es lo mismo que retirarse. Uno debe retirarse para orar y uno ora cuando está retirado. Porque una vez que te retirás y te encontrás, pasás al paso siguiente de hablar con Dios. A tu modo y con tus palabras. Hablar con Dios no es bombardearlo de preguntas ni tampoco hablarle muchas cosas o decirle millones de cosas. Me causa gracia cuando veo en adoraciones al Santísimo, en el que todo el tiempo hablan y hablan y hablan y hablan los pobres guías. Pero no dejan espacio al silencio para que Jesús hable. El momento de Jesús es cuando me dispongo a escucharlo. Orar significa eso, disponerme a escuchar. Por último, sobrenombre. Dios te da una misión y una identidad, porque la identidad es lo que marca tu misión y tu misión manifiesta tu identidad. Vos haces las cosas desde lo que sos y uno sabe quién sos desde lo que haces. Por eso hoy dispone tu corazón a vivir en él y ábrete a lo que quiere disponer de vos. Dejate moldear por su corazón. Que Dios te bendiga y te proteja en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y con Jesús hasta el cielo no paramos. Si querés seguir recibiendo todas las notificaciones, no te olvides de entrar a www.missionerodigitales.com, la página web donde hay artículos, webinars, un montón de cosas para tu vida formativa. Y también podés entrar a lo que refiere, concretamente a MD Católicos, en Instagram, para seguirnos allí y poder seguir conociendo más de la obra de Dios. Y por el otro lado, no te olvides de YouTube, que ahí tenemos un montón de herramientas para vos y para tu tarea pastoral. En MD Católicos, el canal de YouTube. Que Dios te bendiga y hasta el cielo no paramos. Chau.